Muchas gracias por avisarme. Entonces, a ver, nos quedamos en que tienen que abrir un Excel, ¿va? Tienen que abrir un Excel. Y lo que yo hago, hay diferentes formas de abrir el archivo que acaban de descargar de Gbif. Entonces, lo que yo hago es arrastrar este archivo a la primera columna, la primera fila. Y entonces, ya me coloca en cada una de las columnas la información de manera ordenada. Porque si yo abro el archivo Currents, me da este tipo de información. Ya ven, está toda desconfigurada. Entonces, con ese proceso que yo lo jalo, yo lo arrastro a un archivo de Excel. Entonces, lo que hago es que programo que en cada columna haya su correspondiente información. Entonces, miren, hay, existe información acerca de la, esta es una clave que proporciona Gbif al registro de la especie que estamos trabajando. En este caso, acuérdense que yo estoy trabajando con Abronia gramínea, ¿no? Que es esta lagartija, Abronia gramínea, que es esta lagartija que habita en la región de las montañas, aquí donde vivimos. Le llaman Dragoncillo Azul. Y sobre todo es una especie que está en riesgo, amenazada, está en la NOM. Y pues se requieren estrategias de conservación y entonces una de, pues de mis líneas de investigación, también de mis objetivos, es tratar de, pues, estudiar a esta especie y recuperarla, ¿no? Y una manera de poderla recuperar es conociendo su nicho ecológico, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho esta especie y fue por esto que yo descargué estos datos, ¿vale? Entonces, se van a ir, chicos, hasta la columna, hasta la columna SED. Acuérdense, columna SED. ¿Vale? Así se llama en Excel cada una de las columnas, pues, se le asigna un nombre, porque así es más fácil para nosotros, pues, identificarlos, ¿no? Un encabezado. Entonces, ya les digo, ustedes tienen que irse a esta columna de SED y lo que van a hacer, chicos, lo que vamos, lo que estamos haciendo es un proceso de calidad y de depuración de los datos de coordenadas geográficas de la presencia de una especie. Este procedimiento es muy importante y que lo aprendan, que lo conozcan, porque son partes fundamentales para elaborar los modelos de nicho ecológico, ¿no? Entonces, vamos a copiar estas dos columnas, ¿vale? Yo las seleccioné con SHIFT y CONTROL, SHIFT, y le di COPIAR. Y voy a abrir una nueva pestaña aquí, chicos, ¿vale? Y voy a pegar aquí esta información. Ojo, aquí lo que voy a hacer es programar la información que le voy a decir a Maxen que lea en esta columna la longitud. La tengo que poner como longitud, ¿sale? Y voy a copiar todas las coordenadas de longitud en esta columna, ¿sale? Y aquí solamente le voy a cambiar latitud, ¿vale? Y entonces voy a subir todas las coordenadas gráficas para la especie, ¿no? Entonces, ojo, a mí me faltaron. Entonces, miren. Tienen que ir haciendo eso, chicos, también allá en su casa, con su computadora. Hay que ir eliminando las casillas en blanco, ¿sale? Entonces, vayanlo haciendo también. Tenemos que hacer una depuración, un proceso de calidad de los datos, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué pasaría si se nos pasa algún cuadrito en blanco? Pues, este, luego puede haber como que interferencia cuando metemos la información a Maxen, ¿no? Maxen lee cada una de las celdas. Entonces, este, pues, cada una de las celdas tiene un valor y ese valor lo tiene que localizar. Pues, es una coordenada geográfica, ¿no? Pues, si no tiene nada, ¿qué creen que pase, no? Pues, no va, va, digamos, que asesgar la información. Entonces, por eso es muy importante que la matriz de datos, de las coordenadas geográficas, vaya bien en limpio, ¿no? Bien limpia. Gracias. ¿Qué especies están trabajando, chicos, Daniel? Yo seleccioné Ninia Ceballe. No, perdón, Edemata. ¿Cuál? La Ninia Edemata. Ah, vale, vale, se va a estar buena. Yo el Tlacuachillo Norteño. Tlacuachillo Norteño, ah, súper, también. ¿Has visto, o sea, algún mapa? ¿Qué es? Este, Pitango Sulfuratus. Pitango Sulfuratus es este, Luis, los Luises, de los Luises, ¿no? ¿Y cuál es ese? ¿Es Luis Bientebeo o cómo se llama el otro? Bientebeo. Eso es todo. Sí, yo creo que es el Tlacuachillo. Bueno, las chicas, ¿qué especies chicas están trabajando? Trabajando con la doctora Sulfuratus y la tortuga. Ah, las tortuguitas, ah, sí, María, perfecto. Muy bien. Hay que checar una capa de ríos, ¿no? Acuérdense que las especies tenemos que elegir capas ambientales de los hábitats o de los lugares donde habitan las especies, donde realmente conocemos que habitan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de peces, de especies acuícolas o que habitan cuerpos de agua, que habitan ríos, lagos, lagunas, necesitamos incluir esa capa ambiental, ¿no? Porque es su hábitat. Entonces, eso también es importante y lo vamos a ir viendo ahorita en el transcurso que les voy enseñando a hacer modelación. Entonces, chicos, aquí van a, en esta columna, le van a dar id-sp, ¿sale? Y yo le voy a poner aquí, a.graminia. Así es el nombre científico de mi especie. Ojo, aquí no lleva ningún espacio, ¿no? Nada más lleva, va continuo. ¿Vale? Y para hacérselas más fácil, le van a dar doble clic aquí en esta esquina y en automático se van a rellenar todas las filas, ¿vale? Todas las celdas. ¿Sale, chicos? ¿Dónde le dio, perdón? Ajá. Aquí en esta mera esquina, aquí en esta esquina de, de esta celda, le voy a, le dan doble clic y entonces en automático ya carga, pues rellena las celdas, ¿no? Es darle la instrucción. Ok, gracias. ¿Nomás se le pone la letra inicial del, del nombre? Sí, mi preferencia es el, acuérdense que se llama, se llama epíteto específico, que es, está compuesto por el género y el, y el nombre de la especie. A estos dos conjuntos de, pues de, palabras, de nombres, se le llama epíteto específico, específico. ¿No? Entonces, este, para que hablemos en el mismo idioma. Ok, pero, gracias. Ok, bueno. Entonces, lo que sigue es, es, guardar el archivo, archivo, y se van a ir a guardar como. También yo lo voy a guardar en el escritorio. Ojo, chicos. Primero lo van a guardar como un libro de Excel. ¿Sale? Aquí en tipo, lo van a guardar como libro de Excel. Y yo le voy a poner el nombre de, afun, de abronia. Aminia. Aminia. ¿Vale? Ustedes nombrenlo como, pues ustedes, como ustedes quieran, ¿no? Pero, pues de preferencia con el nombre de la especie. Y luego, chicos, van a darle archivo, guardar como, y van a guardar este mismo archivo, pero ahora en formato, en formato CSV, CSV delimitado por comas. CSV. ¿Sale? Yo le voy a dar guardar. Y les va a decir que este archivo tiene, que no es compatible, que tiene múltiples hojas. Le vamos a dar aceptar. ¿Sale? Y dice que, este... Que si deseamos seguir utilizando este formato, le vamos a dar que sí. ¿Sale? Cerramos el archivo. Y le damos... Este... No guardar. Voy a revisar el archivo generado CSV. Entonces, yo aquí tengo mi archivo CSV, chicos. Y entonces aparece... De esta manera. Lo importante es que ya está programado para que... Lo lea Maxen, ¿no? ¿Sale? Esperen, voy a hacer algo. ¿Sale? ¿Ao? ¿Sale? 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 Bueno, entonces chicos, ya tienen ustedes instalados allá, ya tienen instalado allá en Maxen, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos. Entonces, como una, vamos a hacer una prueba, necesito que ustedes busquen el archivo CSV que acaban de transformar, ¿sale? Yo lo tengo aquí en mi escritorio, y yo le puse agronia-graminia, y lo importante es de que no existan errores, porque si no lo configuraron bien, entonces aquí no va a aparecer, si lo configuraron bien ya debe de aparecer aquí su archivo, ¿no? ¿Vale, chicos? ¿Me van diciendo si le salió allá? Gracias, a mí sí. Sí, muy bien, muy bien. ¿Los demás cómo van? ¿Sale? Bueno, mientras los demás están avanzando, o están llegando aquí a nuestra, a dónde vamos, vayanlo haciendo poco a poco, por eso voy despacio para que todos lo puedan ir haciendo. Chicos, ahí en la plataforma de Teams, donde está nuestro grupo, les subí una carpeta que se llaman variables ambientales, necesito que ustedes la empiecen a descargar allá en su casa para que la tengan disponible guardada en una carpeta que ustedes asignen para guardar estas variables. ¿Sale? Entonces, comiencen con ese proceso. ¿Sale? ¿Descargamos toda la carpeta? A la carpeta, ¿no? Descarguenla, la seleccionan, y le dan descargar. O desde, incluso antes, ¿no? Le pueden dar desde aquí, la seleccionan, le dan clic aquí, y le dan descargar. Entonces, miren, lo que van a descargar, chicos, ustedes allá en su computadora, si ustedes abren cada uno de estos archivos con el formato de, con formato TXT, lo que van a encontrar es esto. ¿Sale? No lo vayan a editar, no lo vayan a mover, no le vayan a hacer nada. Lo que contiene son ceros, son ceros, pero también van a encontrar valores. ¿Sale? Vamos a encontrar algunos valores que tenemos aquí. ¿Sí los están viendo? Sí, sí, los están viendo. ¿Sale? Entonces, esta es una capa ambiental, chicos. Ya vieron en sistemas de información geográfica que es una capa ambiental. Entonces, esta es una capa que está compuesta por valores de temperatura, valores de temperatura en todo México. ¿Sale? Entonces, estos valores son grados. No significa que son 168, 163, sino es 16.8, 16.7 grados, 16.3, ¿no? Tienen un decimal. lo que va a hacer Maxen es encontrar, por ejemplo, si la coordenada geográfica que estamos, este, que ya hicimos en el, en el archivo de Excel, cae, corresponde al espacio geográfico donde se encuentra esta temperatura, eso es el nicho ecológico de la temperatura para el, para la especie que están modelando, ¿no? Y entonces, así, podemos encontrar el nicho ecológico de la especie teniendo las coordenadas geográficas y las variables, por ejemplo, que en este caso les presento, que son de temperatura. Entonces, tenemos variables de temperatura, de precipitación, de humedad, de características del suelo como conductividad eléctrica, capacidad, creo que es materia orgánica, la altitud, la evaporación anual, la evaporación de los meses húmedos, la evaporación de los meses secos, el sodio, el potasio, el magnesio, el molibdeno, sodio, el pH del suelo, la precipitación anual, la precipitación de los meses húmedos, la precipitación de los meses secos, la temperatura de los meses húmedos, la temperatura media de anual, la temperatura de los meses secos. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cómo cómo es que se obtiene esa información? Ah, pues yo les quiero platicar que yo pues he hecho varios trabajos y además he estado pues con investigadores que hacen estos estudios, ¿no? entonces miren cómo se determinaron las características del suelo para todo México, entonces hay estudios ahorita les digo me acuerden ahorita les digo disculpe, la carpeta de variables ambientales pesa un poco, es que está tardando en descargarse. Sí, va a tardar, ¿no? Pero yo creo que al final este, a veces parece que va a tardar como un día, ¿no? Pero luego va disminuyendo muy rápido, entonces las primeras tardan un poco y otras tardan menos, pero lo que es importante es que les iba a enseñar, a ver, no tengo acceso aquí a este artículo, ¿no? pero no tengo lo que es más acá, ajá. Dejen que acuerden que no tengo Gracias. 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 Quiero enseñarles cómo es que fueron tomadas las las capas ambientales. Entonces, es que vamos a ver la página. Gracias. ¿Cuál es la que dijo que hay que descargar? Es la que se llama Variables Ambientales. Variables Ambientales. ¿Sale? Sí. Miren chicos, en todo México existe esta red de estaciones meteorológicas. Esta red básicamente son equipos de información que reciben, que tienen sensores, por ejemplo, de temperatura, de humedad, de velocidad del viento, de radiación solar. Y esas permiten captar la información en determinadas regiones del país. Las hay para todo el país y las hay para todo el mundo. Entonces, estas estaciones meteorológicas envían la información a diferentes instancias y toda esa información ambiental se guarda en una plataforma que se llama Worklink. Worklink es una, pues, plataforma de estudio que nos permite conocer la información en todo el mundo, ¿no? Y está disponible, es gratuita. Y entonces yo descargué las capas ambientales de esta página web. ¿Sale? Yo las descargué y únicamente recorté las capas ambientales para México. Porque para todo el mundo sería muy pesado modelar, pues, a las especies, ¿no? Que queremos estudiar. Entonces es por ello que, pues, únicamente les estoy proporcionando las capas ambientales recortadas para México, ¿no? Les voy a proporcionar también esta página para que ustedes la tengan. Entonces, nos quedamos en... Entonces, aquí tenemos datos del clima desde el año de 1970 hasta el año 2000 y en enero del año 2020. Bueno, esta versión fue liberada en enero del 2020, ¿no? Entonces, tenemos información histórica del clima de todas las partes del mundo, de todas las regiones del mundo. Y lo podemos usar gratuitamente, ¿no? Pero también aquí se hacen proyecciones del clima futuro. Es decir, por ejemplo, cómo una especie que se puede convertir en invasora, se puede convertir en plaga, puede abarcar ciertas áreas si proyectamos el clima a futuro, ¿no? Y entonces se hacen diferentes escenarios para poder prever, para poder hacer prevenciones o proyecciones acerca de, pues, las especies invasoras o especies que tienen, pues, cierta potencialidad para convertirse en plagas, ¿no? Entonces, en Maxen, ya que tengan sus variables ambientales descargadas. Yo las voy a buscar porque yo ya las tengo aquí instaladas en mi computadora, ¿no? Entonces, yo las tengo guardadas en una carpeta que se llama... UB, experiencias educativas, comunidades y ecosistemas. Y voy a seleccionar, ojo chicos, todas las carpetas, este... Toda la carpeta, no le voy a dar abrir, solamente le voy a dar... No le voy a dar doble clic, solamente le voy a dar abrir. Y... A ver... Entonces, hasta la carpeta de variables climáticas para plantas, ¿sale? Se van a precargar las variables que vamos... Con las que vamos a modelar el nicho ecológico Dabronia gramínea. Pero, ojo chicos, es muy importante conocer la biología de la especie. Porque, con base en la biología de las especies, es como vamos a seleccionar las variables ambientales que vamos a probar en el modelo, ¿va? Yo sé que, por ejemplo, la temperatura es muy importante para los reptiles. La bio 1 significa temperatura, ¿sale? Y entonces yo voy a seleccionar la temperatura y la precipitación como dos variables de importancia para los reptiles, ¿no? Que estoy hablando de una lagartija. Entonces, si ustedes están hablando de plantas, pues tienen que saber cuáles son las variables más importantes para plantas, ¿no? Yo aquí abajo les puse algunas variables como el pH, la materia orgánica, el magnesio, el potasio, ¿no? ¿Ustedes creen que una lagartija dependa del potasio, del magnesio, del moliteno en el suelo? Pues no, porque es un reptil, ¿no? Pues no depende de que existan estos elementos en el suelo. Pero sí una planta, una planta requiere de todos los micro y los macroelementos para sobrevivir, ¿no? Entonces, si están modelando una planta, pues obligatoriamente deben de ir características del suelo, ¿sale? Yo las voy a deseleccionar esas características del suelo porque sé que agronia gramínea, pues no depende, ¿no? De los minerales o de los, sí, de los minerales o macronutrientes que tiene el suelo. Pero sí sé que depende de la elevación, de la, este es el modelo digital de elevación, es decir, la altitud que tiene el territorio mexicano en donde las abronias, las, sí, las lagartijas pueden sobrevivir, ¿no? Y pueden, tienen cierto grado de umbral de altitud. La evaporación anual también es muy importante, la evaporación de los meses húmedos, la de los meses secos. Entonces, si me van entendiendo, chicos, la selección de las variables va a ir en función de la biología de la especie, ¿sale? De dónde habita la especie, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus características biológicas, que yo quiero explicar con las variables ambientales que les acabo de proporcionar, que les acabo de mencionar. Entonces, ya que hayan pensado y que hayan seleccionado o deseleccionado las variables, le van a pedir al software, a Maxen, que cree las curvas de respuesta y que también haga la prueba para medir la importancia de las variables, ¿sale? Entonces, tienen que seleccionar estas casillas, ¿va? Seleccionan estas casillas. Ojo, chicos, es muy importante darle un directorio de salida donde nos va a arrojar los resultados. Y yo le voy a indicar que me dé los resultados en la siguiente dirección, ¿sale? Yo quiero que los resultados me los ponga en una carpeta que se llame resultados agronia, ¿sale? Y le voy a dar a abrir. Y ahí ya se queda. Ahí es donde Maxen, después de que haga la modelación, va a darnos los resultados propuestos, ¿sale? Y lo que voy a hacer es darle run. Y entonces, ¿qué está haciendo Maxen, chicos? Nosotros incluimos las coordenadas geográficas. Y entonces, en cada coordenada geográfica va a extraer la información de la temperatura, de la humedad, de la evaporación, de la precipitación anual, etc. Y nos va a decir, esta especie vive bajo estas condiciones ambientales de las variables que seleccionaste para hacer el modelo, ¿sale? Aquí le salen algunas advertencias, chicos. Aquí me dice que se ha perdido una coordenada dentro de la capa ambiental de VIO1. Le decimos que sí, que suprima las advertencias visuales similares. Le vamos a dar suprimir. Eso porque hay alguna coordenada que no corresponde al área, ¿no? Donde se está modelando. Entonces, le damos suprimir y con eso. Entonces, se está probando, está corriendo, está modelando, está haciendo las diferentes proyecciones en el territorio mexicano. Voy por tantita agua, ahorita seguimos. Entonces, sí. Entonces, le damos suprimir. ¿Cómo van? ¿Alguien lo está haciendo allá? ¿De qué lado? De la pantalla Yo me perdí que lo voy a ver en el video, probé Bueno Si alguien lo está siguiendo, ¿alguien quería comentar? Ah, yo iba a decir, bueno, yo estaba diciendo que el mío se sigue descargando Ah, ya Pero más o menos son 3, 4 pasos que tienen que seguir Están sencillos, pero pues se está grabando para que lo sigan De todos modos, este es un primer ejercicio Les voy a enseñar en una segunda ocasión, en una tercera ocasión Para que ustedes lo desarrollen bien Desarrollen su modelo Este es muy diferente al que vimos en poblaciones En poblaciones no modelamos con variables ambientales Únicamente fue ¿Dónde están los puntos geográficos de la especie? ¿Y dónde están esas poblaciones de mayor? ¿Dónde se concentran las poblaciones, no? Con mayor abundancia Este proceso que estamos haciendo es correlacionar Correlacionar significa como un efecto de causa Causa y efecto Que en biología y en ecología lo conocemos como nicho ecológico Todas las especies tienen ciertos límites, umbrales, ambientales Y es en ese nicho donde podemos encontrarlas Donde podemos encontrar a estas especies, ¿no? Entonces si nosotros como biólogos sabemos Dónde están esas condiciones Pues podemos más fácilmente rescatar Hacer programas de conservación in situ ¿No? Podemos conocer el hábitat de las especies Utilizando estas herramientas bioinformáticas Entonces miren Aquí ya terminó de correr este análisis ¿Sale? Por fin Ya corrió el análisis, chicos Recuerden que yo le pedí que me diera los resultados en el escritorio Y le puse esta Este nombre, ¿no? Resultados a Bronia Entonces Nos los da en este formato En formato de página web, chicos ¿Sale? Y además nos da otros archivos Pero ahorita les explico Aquí nos da las gráficas ¿Sale? De manera individual En formato de JPG Y esto es a lo que quiero que lleguen a estos mapas, chicos Aparece Ah, aquí está ¿Vale? Entonces miren Aquí están las coordenadas geográficas en blanco Los cuadritos que ven en blanco Son las coordenadas geográficas de la especie Donde Las Lo que yo modelé ¿Vale? Y por aquí tenemos nuestra escala de probabilidad Que va desde cero Donde no hay condiciones ambientales Hagan de cuenta que Lo que hizo Maxen Fue tomar Los valores de temperatura Humedad Precipitación Las de Las que les metimos Las variables que introdujimos Y las registró En la memoria virtual Y luego Hace una búsqueda En todo el territorio mexicano Hace una búsqueda En todo el territorio mexicano Y le va asignando valores de colores A cada una de las regiones De tal manera Que en sitios Con En rojo ¿Sale? Existen las mismas condiciones Donde yo registré O donde están los registros De presencia de la especie ¿No? Entonces miren Aquí en esta parte Si no estoy geográficamente mal Que es Chiapas Este Nos indica que existen Las condiciones ambientales Para la especie ¿Sí? Pero a lo mejor Nadie ha ido a registrar Nadie ha ido A hacer muestreos Nadie ha ido a hacer inventarios Por ejemplo acá ¿No? En esta zona Para ver si existe la especie O podemos encontrar especies Hermanas Que no se han registrado Para la ciencia Porque estas aplicaciones De estos modelos Tienen esas Pues Implicaciones Esos alcances ¿No? Y estos son los mapas Que desarrollamos Chicos Yo tengo Una línea de investigación Acerca de De modelos Modelación De nicho ecológico Como les decía ayer Hemos trabajado Hemos trabajado con venado Temazate Con cocodrilos Con ranas Con este Con tomates ¿Sí? Con chiles silvestres ¿No? Entonces estos modelos Se ajustan muy bien A estos A estas predicciones De lo que hace De estos resultados Que da Maxen ¿No? Todavía tenemos Cinco minutos Cinco minutos ¿Sale? Pero lo que les quería También enseñar Son estos resultados En formato de Excel En formato de Página web ¿Sale? Todos tienen Sus descripciones ¿Va? Lo que significa Cada una de las gráficas Cómo Como biólogos Las podemos Interpretar ¿Sale? Por ejemplo Este valor Que tenemos aquí Que es el área Bajo la curva Nos dio Un valor Del 97% Quiere decir Que Podemos confiar En un 97.8% En el modelo Que Nos acaba De proponer Este Este software ¿No? Este Maxen Basado en La teoría De máxima Entropía ¿No? Entonces Aquí dice Las áreas Con color Más encendido Más rojas Este Tienen Condiciones Similares Las que no Presentan Este Localidades Con ciertas Características Están marcadas Con colores Violeta Hacia abajo ¿No? Entonces Miren Estas son Las curvas De respuestas Chicos ¿Vale? Vamos a ver La VIO1 Recuerden que La VIO1 Es de temperatura Quiere decir Aquí tenemos Un valor De 0.5 ¿Vale? Que ese es El que yo Ocupo O que se ocupa Para determinar El límite Inferior De temperatura En la cual Esta Esta especie Sobrevive Entonces A 0.5 ¿Sale? Tenemos que Esta especie Sobrevive Entre los 16 grados Hasta Los 26 Grados 27 grados Aproximadamente Este valor Que tenemos Acá Son grados Centígrados Chicos 5 grados 10 grados 15 grados 20 grados 25 grados 30 grados Centígrados ¿Sale? Entonces A 0.5 Que es el punto De corte Mínimo Es 16.5 Grados Si les parece bien Hasta el valor Máximo Que es donde Finaliza ¿Sale? Que serían 27 grados Y medio Entonces Ese es el dicho Ecológico De la temperatura De donde A donde Vive Esta especie Si esta especie Sale De los 25 grados Y sale De los Menos 16 grados Ya no se va a poder Adaptar A esas condiciones ¿No? Entonces Es muy probable Que pues Se extinga O se adapte ¿No? También Entonces Si me van siguiendo Chicos Por ejemplo Miren A que altitud Gracias A que altitud Podemos encontrar Esta especie Miren Este es el punto De corte 0.5 ¿Vale? Desde los Mil Mil Setecientos Cincuenta Si les parece bien Mil ochocientos Metros Sobre Nivel Nivel Del mar Hasta Hasta Los Tres mil Setecientos Metros Más o menos Tres mil Setecientos Tres mil Seiscientos Metros Sobre el nivel Del mar Podemos encontrar Esta especie ¿No? Entonces Si esta especie No la vamos a encontrar Por debajo De esta De esta Altitud ¿No? Entonces Esto es el nicho Ecológico De las especies En este caso No salieron Muy bien Definidos ¿No? Pero los picos Lo que esperamos Son picos Más o menos Como este ¿No? Que tenemos Por ejemplo En la evaporación De los meses Húmedos La especie Sobrevive En condiciones De evaporación Que van Desde los Cuatrocientos Milímetros De evaporación Hasta Los 700 800 Milímetros ¿No? De De evaporación Esto coincide Con las temperaturas Con la precipitación Con la evaporación De los bosques Mesófilos De montaña Que tenemos Aquí en la región Es por eso Que esta especie Habita Únicamente En bosques Mesófilos De montaña Bosques de pinos Que tienen Justo Estas condiciones De altitud De temperatura De humedad ¿No? Y es de esa manera Como ya sabemos El hábitat De la especie Eso es Nicho ecológico Chicos Describir el hábitat Aquí estamos Describiendo El hábitat Ambiental Y el hábitat Altitudinal O geográfico De la especie ¿No? Entonces para Describir el hábitat Biótico Existen otros Modelos Existen otras Técnicas Existen otros Estudios Como los que Realizamos Acerca de las Caracterizaciones En el sitio Del hábitat Que medimos La altura De los árboles La cobertura Forestal Y lo relacionamos Con la presencia De nados ¿No? Pero eso es A nivel de campo ¿Dudas chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces por ejemplo Las áreas O zonas óptimas Entonces ahí sería Un buen lugar Para observación De especies ¿No? Que nos interese Sobre todo Para conservación ¿No? Si están trabajando Con una especie O les llega a pasar Un caso De que estén Enfrente De rescatar Una especie Protegida O en peligro De extinción Y que aquí Ya no exista Hábitat Pues entonces Aquí la predicción Les está diciendo Que hay otros lugares Hay otras regiones Puedes llevar Obviamente Animales O puedes llevarlos Bajo un programa De liberación Un programa De Traslocación Bien Formulado ¿No? Este Para llevar Individuos Y Que sobrevivan ¿No? Porque aquí están Sus condiciones Y va a ser más fácil Que sobrevivan Bajo sus condiciones Que en otras condiciones Donde no existen Estas variables Idóneas Para su desarrollo ¿Se me explicó? Y por ejemplo ¿Cómo sería? Bueno Me imagino que Habrá alguna página Para llevar El proceso Para poder liberar El proceso Para poder liberar Una especie De un lugar En otra Ah bueno Ese ya es otro Otro rollo ¿No? Eso se llaman Se llaman Programas De liberación ¿Sale? Y entonces Implica que Vayamos a campo Donde se va a liberar Hagamos el estudio Del hábitat Eso lo hacen Con guacamayas Y yo estuve ahí En Nansillaga Y sé cómo lo hacen ¿No? En Nansillaga En Catemaco Veracruz Entonces Que están recuperando La guacamaya roja ¿Qué es lo que hacen? Las están reproduciendo Aquí en En Quintana Roo Y entonces Aquí en En los Tuxtlas Existen Registros De que históricamente Hubo guacamayas ¿No? Entonces Que era hábitat De guacamayas Todo esto Había guacamayas rojas Entonces Se extinguieron Y ahora Para recuperar Esos Esos lugares Con guacamayas Lo que se tiene que hacer Es un programa De trabajo Con la comunidad Con la comunidad De elegido O con los responsables Donde se va A hacer El programa De liberación De guacamayas Entonces Se hace el estudio De las características Del hábitat Si existe Plantas Árboles Arbustos De los cuales Se pueda alimentar La guacamaya Si los hay Qué bien Y si no los hay Pues entonces Entran los programas De reforestación Con esas especies De las que se van A alimentar Las guacamayas Se hacen también Los proyectos De cría En cautiverio ¿No? Porque los guacamayas Llegan de aquí A acá Y entonces Tienen que llegar A una etapa De cuarentena Y en la etapa De cuarentena Pues tienen que tener Jaulas Para que puedan Se puedan manipular Puedan darle Un manejo Tratamiento Revisión Y este Y entonces Luego existe Otro programa De adiestramiento Donde les enseñan A las guacamayas A alimentarse De los árboles Entonces Les suben Este Pues los comederos ¿No? Les suben Los comederos Y ya van Las guacamayas Y luego Luego las tienen Que bajar ¿No? Es como un entrenamiento Luego también Las entrenan Contra depredadores Etcétera Y es todo un proceso No nada más Es de que digo Ah pues voy Y las libero ¿No? Y todo esto Está basado En diferentes Programas Institucionales Entonces Por aquí Les voy a pasar Esta de Nancillaga Que es donde Les digo Que tienen En el programa De guacamayas Y este Y ahí les digo Reciben Ahí de hecho Había un egresado De la facultad Que era el responsable De las Del manejo De las guacamayas ¿No? Entonces ustedes Ahí le echan un lente Chicos Yo voy a la siguiente clase Y pues que tengan Muy buenas vacaciones Cualquier duda Me escriben Ahí estoy al pendiente Y regresando El martes Regresando Ah miren Aquí están Las guacamayas Para que vean Que no les digo Que no les digo Mentiras Este Regresando Seguimos otra vez Con Maxen Pero mientras Por favor Ustedes Inténtenlo En su casa No se rindan A la primera Inténtenlo Miles de veces Hasta que Ya digan Ahora sí Ya voy a Voy a ver Al profesor A ver si me ayuda ¿No? Entonces Inténtenlo Y pues Pásenla chido Gracias profe Igual que tenga Bueno Lo que sea Vale profe Igualmente Que se lo vaya bien Gracias profe Que pase bonito Igualmente Gracias Saludos No le vaya bien Gracias Nos vemos Hasta luego Gracias Gracias. Gracias. Gracias.